Saludos, saluditos, aquí estamos en la piscina que le pertenece al AirBnB donde nos estamos quedando. Recuerda suscribirte en el canal en J80TV, clic en el botón rojo. Esta es parte del AirBnB donde nos estamos quedando. Un área recreativa enorme. Vamos a seguir caminando. Tiene un río loco aquí. Bien bonito. Están en una sección de La Chorrera, va Julián otra vez, segundo round a tirarse en La Chorrera. Esta piscina es parte del Airbnb aquí en el área de Davenport, como diría en el viedo anterior que son opciones para vacacionar en áreas cerca del parque. Esto queda como a 25 o 30 minutos de los parques en casa. Se hace mucho tapón en el área, pero es bastante cerca, relativamente cerca. ¡Hola! ¡Hola Amelia! ¡Hola Amelia! ¡Saluda Amelia! El chorrito. Super nítido. Unas cabañitas con sombra, se reserva. ¡Qué tal! ¡Chuck! ¡Chuck! ¡No! ¡No! Suscríbete al canal, clic en el botón rojo, espero les haya gustado el video, hablamos ahorita. Suscríbete al canal, clic en el botón rojo. ¡Suscríbete al canal!